Has entrado a ver este tutorial voluntariamente, si lo quieres continuar viendo o te quieres retirar tendremos que hacer una votación, like si quieres permanecer o dislike si te quieres retirar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Créate Río J.CG donde aprendes a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. ¿Te gustaría aprender a realizar esta máscara paso a paso? Quédate hasta el final del video y descubre cómo crearla tú mismo desde la comunidad de tu casa. Y bien amigos, pues los materiales que vamos a ocupar son alambre, papel, engrudo, cinta adhesiva, pegamento de contacto, así como resorte color negro de un ancho de un centímetro y medio. También necesitamos una pelota que sea más o menos del tamaño de tu rostro y ocuparemos nuestro molde para realizar cascos y máscaras. Recuerden que de ese también tengo un tutorial completo para que puedas realizar ese vaciado y puedas crear lo que tú quieras de acuerdo a tus gustos y necesidades. Bien amigos, también les tengo una buena noticia para todos aquellos que se les dificulte hacer esta máscara. Les quiero decir que Tapia Vlogs, en colaboración conmigo, va a rifar esta máscara que he realizado. Solamente tienes que seguirlo en su canal de YouTube, se llama Tapia Vlogs, así como su Instagram. Y realmente pues no te cuesta nada suscribirte ya sea a su canal y a su Instagram y te podrás ganar totalmente gratis esta máscara. Así que amigos, no pierdan la oportunidad, suscríbanse al canal de Tapia Vlogs y participen en esta gran rifa. Llevará a cabo el próximo 17 de octubre para que tengas tiempo de caracterizarte ya sea en el Halloween o en el Día de Muertos. Y bien amigos, pues vamos a comenzar realizando nuestro primer paso que será crear la base de estas máscaras y para eso ocuparemos el papel en grudo, la pelota y nuestro molde. ¡Comenzamos! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, lo siguiente que vamos a realizar es poner alambre en todo el contorno de nuestra máscara base. Recuerden que este molde también tenemos un tutorial que lo pueden buscar en mi canal. Es muy fácil de hacer y esto le sirve para crear cualquier tipo de máscara o cualquier tipo de casco. Bien, una vez que peguemos este alambre en todo el contorno para que no se nos deforme nuestra máscara, le vamos a poner cinta adhesiva y posteriormente algunas otras capas de papel. Después de que haya secado ese paso, vamos a adherir con pegamento de contacto la base que realizamos con la pelota para que nuestra máscara tenga una forma cilíndrica de esta forma. Una vez adherida, vamos a perfeccionar los laterales con un poquito de foamy para moldear como lo podrás estar observando. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Bien amigos, hasta este momento está completamente seca nuestra base de la máscara del juego del calamar. Ya la podemos desprender de nuestro molde con mucho cuidado. Le vamos a retirar lo que es el papel aluminio que le habíamos puesto para que no se pegara al molde principal. Y quiero que se den cuenta que está completamente duro. Así es como les debe de quedar amigos. Le tienen que dejar el tiempo que sea necesario hasta que su molde o la base de su máscara esté completamente dura para que ustedes la puedan seguir manipulando. Recuerden también que las capas de papel son opcionales. Entre más le pongan, mayor resistencia tendrán sus accesorios. Ahora, como pudieron observar, recorté en los laterales la base que habíamos hecho con la pelota para poderla adherir y que tomara la figura de la cara. Aquí les quiero mostrar en la parte de abajo, pues no ha quedado simétrica. Así que vamos a ocupar un poquito de foamy para moldear, para perfeccionar la superficie, darle bien la forma. Vamos a esperar a que seque nuevamente. Vamos a lijar con una lija para madera del número 100 y pondremos algunas otras capas de papel como podrán estar observando. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Bien amigos, después de que perfeccionamos nuestra máscara, le pusimos las capas de papel, lo dejé secar y ahora está completamente seca. Vamos a realizar los últimos detalles que serán recortar tiras de cartón. Estas las hice de un centímetro de ancho y de largo, pues va a ser lo que tenga de ancho toda tu máscara para adherirlas con el pegamento de contacto. Una vez que tengamos esto, vamos a hacer lo siguiente que es hacer múltiples perforaciones que esto nos va a permitir la visibilidad hacia afuera. En toda la máscara vamos a hacer muchos, muchos hoyitos, como podrás estar observando. Y también vamos a retirar de la parte de adentro lo que es el área de los ojos y para eso te vas a auxiliar con un cúter para que lo puedas hacer muy fácilmente. Y de esta manera también, pues vayamos retirando la parte frontal para que nos permita la visibilidad hacia afuera. ¡Continuamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Como pudieron observar, pues me auxilié con el taladro para poder ir realizando cada una de estas perforaciones. Quiero decirles que las únicas perforaciones que fueron profundas son en el área de los ojos y esto para que nos permita ver hacia afuera. Todas las demás son superficiales para obtener esa textura como si fuera de malla. Vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlo. Para eso ocuparemos un aerosol color negro y aerosol color blanco o pintura acrílica blanca, lo que te sea más fácil conseguir. También por último le pondremos esta banda elástica, como podrás estar observando, para que nuestra máscara se ajuste bien a nuestra cabeza y no se nos caiga por más movimientos que realicemos. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Y bien amigos pues de esta manera terminamos la máscara del juego del calamar Espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan realizar la suya desde la comodidad de su casa No se olviden que Tapia Vlogs va a estar rifando esta máscara hecha por mi Y solo deben de seguirlo en su canal y en su perfil de Instagram para que puedan comentar Y así participar de forma gratuita para la gran rifa de esta máscara Hasta la próxima Gracias por ver el video